Nada, cuatro. Ausencia. Ausencia total y absoluta. Otro sábado un total humo y alcohol en los bares. Otro sábado, igualmente así, en mi comedor, en el living de mi casa. Soledad de todos y de todo. No estoy buscando, la presencia no existe. Estoy creando la idea de futura soledad o de acompañados sueños e ilusiones. La ilusión se fue, quedó el sueño, pero no me puedo dormir. Es imposible dormirse con tantas palabras en el cerebro. Están dando vueltas, van y vienen. Y algunas se quedan para ser mejores que las letras, pero no se pronuncian. Son letras unidas, que forman algo que pienso y escribo, pero no puedo decirlo. Es extraño pensar y no poder decir. Pero es sí, verdad, pensar y escribir. Puedo ser algo, alguien, sin la compañía de nadie. Soy alguien en este renglón. Soy yo leyéndome, pero no me escucho. No escucho. El silencio está presente en la punta de la lengua. Silencio.